Yo creo que ya al segundo día teníamos claro que aquí había algo importante, porque esto es como lo del Product Market Feed, ¿no? Si dudas si has alcanzado es que no lo has alcanzado, ¿no? O lo de si dudas que si estás enamorado o no es que no lo estás, porque cuando lo estés lo sabrás, ¿no? Pues esto es un poco parecido, ¿no? Y bueno, pues a partir de ahí empezó a crecer, principalmente en España, luego dimos el salto a otros países de habla hispana, obviamente por compartir el lenguaje, y básicamente tardamos yo creo que dos meses en alcanzar el primer millón de usuarios. Y bueno, un poco la cifra que os podemos compartir hoy es que hoy Lucía tiene más de 13 millones de usuarios en todo el mundo, principalmente de habla hispana y portuguesa. Brasil ha sido una locura y ha sido una sorpresa. En Brasil hemos abierto telediarios, hemos salido en radio, en prensa, bueno, pues porque los brasileños son muy aficionados a WhatsApp y bueno, pues han cogido a Lucía con mucha energía y con muchas ganas, ¿no? En Product Hackers hacemos crecer negocios con nuestra metodología basada en datos y experimentación. Y en nuestro podcast te traemos las mejores historias de crecimiento. La nave ya está lista, así que despegamos. Bienvenida, bienvenido a Growth, el podcast de Product Hackers. Yo soy Corti y hoy tenemos con nosotros a Álvaro Martínez y Javier Andrés, dos de los fundadores de Lucía, un asistente basado en inteligencia artificial que vive dentro de tu WhatsApp, bueno, y ahora en Telegram también, que ya lo he visto, y realiza una labor social tan importante como resumirte los podcasts que te envía tu familia camuflados, inofensivos audios de WhatsApp y Telegram y muchísimas cosas más. Es un asistente que está ahí a tu lado, en tu bolsillo, para ayudarte. Bienvenidos, ¿cómo estáis? Muy bien. Muchísimas gracias. Un placer estar aquí. Oye, mola mucho porque yo creo que es el primer gran producto de IA en España, al menos con un alcance masivo, en el sentido de que, joder, os lo decía antes, yo descubrí Lucía, creo que por una publicación de LinkedIn de Javier, que se hizo más o menos viral, al menos en el mundillo de emprendimiento, y de repente en un mismo día, dije, todo el mundo está hablando de un asistente con IA en WhatsApp y encima funcionaba. Porque yo recuerdo que había mucha cosa, pero no todo funcionaba bien. De todas formas, no sé si todo el mundo que nos esté escuchando conoce bien qué es Lucía. Si os parece, Álvaro, empezamos un poco matizando esto. ¿Qué es Lucía? ¿Cómo surge la idea? Incluso un poco qué es todo lo que hace hoy, porque yo conto una cosa, pero hace muchísimas más, ¿no? Sí, al final esa es la belleza, ¿no? Nosotros a Lucía la definimos como una asistente personal inteligente. Es asistente porque obviamente está ahí para ayudarte. Es personal porque es tu confidente, es tu amiga, te va a tratar de forma personal. Se diferencia de estas respuestas estándares de Siri y de los Alexas de turno. Y es inteligente porque está hecha con IA. Y al final la belleza que tiene, como te decía, es que con tres simples, entre comillas, simples funcionalidades, que son la habilidad de preguntar cualquier pregunta, la habilidad de dibujar imágenes y la habilidad de transcribir audios, puede resolverte un montón de casos de uso diferente. Y aquí está la belleza, ¿no? Cada uno lo usa de una forma distinta. Tenemos usuarios que lo utiliza, como comentabas, para transcribir podcast que te mandan encubiertos. Tenemos usuarios que lo utilizan para planificar el menú de la semana, planificar sus entrenamientos, como guía turística cuando están de vacaciones, para dibujar imágenes para los cuentos de sus hijos. La belleza es que con esas tres simples funcionalidades, súper accesibles, súper fáciles de usar, puede resolver un montón de casos de uso para la gente, ¿no? Y ahí está un poco la clave. Qué chulo. Oye, ¿qué es lo más raro que habéis visto? ¿Es raro entendido como, a lo mejor, menos habitual que habéis visto? ¿Os han contado alguna historia? ¿Uso Lucía para hacer esto? Ya habéis dicho, ostras, cómo mola. No lo definiría como raro, pero sí como sorpresa. Algo que nosotros quizás no esperábamos tanto al principio, cuando lanzamos Lucía, es que la gente está conectando a un nivel muy personal con Lucía. Están usándola en muchos casos como amigo, si buscas en Twitter. Hay mucha gente diciendo, Lucía es mi nueva mejor amiga, Lucía le puedo contar todo, me escucha, me responde. Y cubrir esa necesidad de conexión personal es algo que nosotros honestamente no anticipamos, pero que la gente y las anécdotas y los datos nos cuentan que es un caso de uso que estamos ayudando a mucha gente a quitar esa soledad también. A mí esa parte nos sorprendió mucho, pero luego si lo pensamos, la verdad que tiene bastante sentido. Porque si piensas, como bien decías, yo creo que uno de los secretos de Lucía es su facilidad y su sencillez a la hora de acceder, porque simplemente tienes que tener WhatsApp. Y funciona tan fácil como que alguien te comparta el contacto de Lucía, igual que él comparte el contacto de un amigo o de tu primo, o metiéndote en la página web de lucía.com, y ahí directamente en un botón se te abrirá tu WhatsApp y empiezas a utilizarlo. Entonces esa sencillez hace que Lucía viva en un entorno muy íntimo, que es tu propio WhatsApp, que al final no deja de ser una red social, pero de amigos de verdad o de contactos de verdad, por decirlo así. Y permite construir una relación emocional que nos ha sorprendido mucho y que efectivamente, por lo que leemos en redes, la gente ha llegado a establecer una relación casi como de amistad con Lucía, porque al final, si lo piensas, es un contacto que siempre va a estar ahí para responderte, que nunca te va a juzgar, que va a guardar un secreto, no se lo va a contar a nadie, y que normalmente te va a contestar de una manera bastante educada y en muchas ocasiones, además, dándote buenos consejos. Y por eso también un poco el éxito que estamos viendo, un poco de Lucía como amiga, consejera, compañera. Otros casos de uso que también a mí me ilusionan mucho y que nos motivan mucho de cara a poder seguir trabajando Lucía, son, por ejemplo, cómo lo estamos viendo que lo estaban utilizando determinados colectivos de personas discapacitadas. Nos hizo mucha ilusión cuando nos escribieron una persona sorda diciendo que gracias a la capacidad de transcribir audios, ella por fin iba a poder entender lo que mandaban en los audios de los grupos en los que estaba. Obviamente, una persona sorda, si no, esa parte se la perdía. O también personas que nos contactan y que dicen que igual para determinados amigos o compañeros suyos que tienen determinadas discapacidades mentales, por ejemplo, Lucía tiene una capacidad muy buena que es a la hora de resumir y simplificar determinados artículos. Y tú le puedes enviar un texto complejo, igual una carta que te ha llegado de la administración pública, que normalmente son difíciles de entender, y le puedes preguntar a Lucía, por favor, explícamelo como si tuviera 10 años, y hace un trabajo realmente muy bueno. Entonces, para muchas personas que quizás tienen determinadas dificultades, también Lucía, le ayuda a simplificar y a entender de una mejor manera. O, por último, pues yo qué sé, otro caso que nos encanta es un profesor que nos contactó desde Colombia, esto es un caso real, dándonos las gracias por Lucía, porque nos contaba la historia de que él como profesor vivía en la selva remota de Colombia, la biblioteca más cercana estaba dos horas en coche, y sus alumnos no tenían banda ancha ni ordenador en su casa. Pero sí que todos tenían móvil y tenían un tipo de tarifa que en Latinoamérica es muy común, que tienes tarifa plana de WhatsApp y de SMS, pero no de Internet. Y nos daba las gracias, porque gracias a Lucía, pues sus alumnos podían tener el acceso a un modelo tan potente como puede ser el CHPT de Inteligencia Artificial en este caso, y podían resolver y utilizarlo para una mejor educación de una manera totalmente gratuita y universal. Entonces todo este tipo de casos de uso son, hemos dado como tres o cuatro ejemplos que hemos visto a lo largo de estos meses, que claramente yo por lo menos no me los imaginaba cuando estábamos preparando todo esto antes de lanzarlo, y que realmente nos motiva y nos ilusiona para poder seguir trabajando y mejorando las capacidades de Lucía. ¡Qué bonito! Yo creo que aparte es una de las cosas chulas, yo alguna vez lo he comentado con alguien, de toda esta ley agenerativa, comparado con otras épocas tecnológicas, es un poco en línea lo habéis dicho, que es mucho más accesible. Porque yo me acuerdo cuando lo enseñé a mi madre a utilizar un ratón para manejar un ordenador, era totalmente contraintuitivo, ¿no? Luego tuvimos interfaces táctiles, era más fácil. Pero claro, es que escribir, ¿no? Y esta comunicación más vía textual, lo bueno que tiene es que, bueno, salvo personas con discapacidades y demás, es mucho más accesible, ¿no? Entonces, yo creo que todos los que estáis construyendo cosas como Lucía, pues seguramente estáis desbloqueando una nueva forma de ver la tecnología a futuro mucho más accesible para todo el mundo. De hecho, fue una de las decisiones conscientes que tomamos al principio, ¿no? Nosotros queríamos hacer algo con la tecnología, si quieres, luego hablamos un poco de la historia, ¿no? De cómo llegamos a Lucía, ¿no? Pero una de las primeras decisiones que tomamos es, oye, la interfaz está de texto, ¿dónde es el sitio natural donde la gente interacciona con el texto, no? Lo podemos poner en muchos lados, pero dijimos, hombre, la gente está acostumbrada a intercambiar mensajes de texto y voz, hay que lo pusiéramos también dentro de WhatsApp. Y al final fue un acierto, fue el sitio donde, pues todo, o sea, de nuestras madres a personas más mayores, personas más jóvenes, al final saben escribir con el WhatsApp. Entonces, eso fue quizás lo que nos ayudó a acercar a esa tecnología a la gente, que era al final la misión y el objetivo que teníamos desde el principio. Cuanto más gente pudiera aprovecharse de esto, mejor. En línea con esto, Álvaro, ¿cómo surge? ¿Cuál es el momento donde surge exactamente la idea? ¿Tenéis el momento clave del germen de Lucía? O sea, va bastante atrás. Yo doy clases en la universidad también, doy clases en el IE aquí en Madrid y conseguí gracias a eso acceso de research a GPT en el 2021, una de las primeras personas. Y aquello me obsesionó. O sea, la primera vez que... Y era dentro del playground que sí, para aquellos que lo escuchan y no lo han visto nunca, al final es un sitio súper... duro, donde tú tienes que escribir y sea todo completa, me obsesionó. Lo metí inmediatamente en mi asignatura como parte de mi curso, le dejaba a los estudiantes jugar, le dejaba practicar, vi las cosas que eran capaces de hacer y dije, aquí hay un potencial increíble. Cuando sale ChatGPT el año pasado, en noviembre, pues obviamente nos obsesiona a todos. Lo sigo enseñando en clase, lo sigo haciendo como herramienta, veo como los alumnos que la utilizan mejoran muchísimo sus trabajos y dije, vale, ¿cómo hacemos para que el resto de la población lo pueda acceder a esto? Dimos muchas, muchas vueltas hasta que más o menos en marzo, cuando se abren las APIs, la forma de acceso vía programática a GPT, dijimos, ya está, lo metemos donde lo ponemos. Entonces, tuvimos esta discusión de cuál es el sitio, la interfaz más intuitiva para la gente y lo metimos en WhatsApp. Esa fue la génesis. Lo probamos con usuarios beta que eran familiares, vimos que desde día uno la atracción era buena, que la gente sabía usarlo desde el principio, aunque luego uno de los desafíos que tenemos es que la gente quizás no sabe cuál es todo el potencial y seguro que hablamos más tarde de eso, pero vimos que había esa atracción, vimos que tú se la mandabas a mi madre y se la mandabas a una adolescente y ambas personas habían utilizado desde el minuto cero y dijimos, vale, aquí hemos dado con una clave. Y así fue como surgió. Qué guay. Javi, ¿tú en qué momento te unes al PTO? Porque creo que entras un poco en ese proceso, ¿no? Entro un poco tarde, justo. O sea, bueno, cuando ellos tuvieron un prototipo, de hecho no se llamaba Lucía, se llamaba Chattify y básicamente Lucía somos tres socios, Álvaro y yo, que somos los que solemos dar la cara, pero luego hay otra parte muy importante también, Carlos, que está desde Alicante, que es nuestro CTO y la persona que está también un poco liderando toda la parte tecnológica. Y yo a Carlos lo conocía de mi etapa anterior, yo hace unos cuantos años pues metí una empresa que se llamaba Tiquetea.com y como parte de ese proyecto que fueron 10 años, pues en el año 2013 Carlos tenía otra empresa de ticketing y en un momento determinado pues nos decidimos unir y bueno, pues una relación que empezó de amistad, o sea, de trabajo con Carlos terminó con una muy buena relación de amistad y bueno, pues luego ya yo salí de Tiquetea, bueno, de Eventbrite, porque en aquel momento Tiquetea luego lo vendimos a Eventbrite. Yo salí, él se quedó y bueno, pues de esas relaciones que como te digo empiezas con una relación profesional y terminas en amistad y sabíamos que en un futuro íbamos a seguir haciendo algo porque creo que somos, nos entendemos muy bien y hemos pasado mucha mili juntos, como se suele decir y Carlos en aquel momento pues había conocido a Álvaro y fue un poco Carlos el que nos hizo de Celestina entre comillas o el que nos dijo oye, tenéis que, tengo que poner hasta, nos tenemos que sentar los tres juntos y pensar en este proyecto porque creo que hay mucho recorrido, es un poco ahí donde yo me involucro que es en marzo de este año, yo creo que a final, mediados finales de marzo de este año, hace prácticamente seis meses. Qué chulo, sí, de hecho, bueno, tengo aquí la publicación que pusiste en Linkedin con la que lo conocí yo esto, que decías esto, me hace mucha ilusión poder compartir con vosotros el nuevo proyecto con el que estoy colaborando, me acuerdo que sonaba más en ese momento, uno estoy echando un cable y ahora estás all in en el proyecto a saco, ¿no? Sí, la verdad que sí, bueno, les estoy echando sin duda, o sea, creo que la oportunidad es tan grande, de hecho yo, una vez que salgo de Benbride, básicamente paso una etapa donde me dedico a hacer temas de inversión como Business Angel y a participar en determinados proyectos, también me acerco a otras industrias, a otros sectores que me gustan porque tengo afinidad personal como el tema inmobiliario, pero hasta en la parte tecnológica siempre mi rol había sido más de inversor, por decir así, pasivo, hasta que, bueno, pues justamente conocí Álvaro y con Carlos y vi el potencial del proyecto y dije, joder, esto realmente es una oportunidad en un millón, ¿no? Y creo realmente que si pensamos un poco y echamos un poco para atrás, la tecnología, ha habido determinados momentos clave a lo largo de la vida de la tecnología que han transformado los siguientes años, ¿no? Y ahí pues a finales de los años 90 con la aparición de Internet y la popularización, en el año, luego más adelante con el nacimiento del iPhone y cómo cambió la forma en la que desarrollaban aplicaciones y demás y esos cambios tecnológicos han sido como los protagonistas de los próximos años, incluso casi te diría la década y yo creo sinceramente que ahora con todo el tema de la aparición de la inteligencia artificial va a ser la tecnología que va a protagonizar esta próxima década, ¿no? Pero a diferencia de las anteriores, en esta sí que me pillaba en un momento donde podía subirme al carro desde el principio, ¿no? Y bueno, pues vi la oportunidad y no me la quise perder. Nada, y aquí estáis haciendo algo maravilloso. Antes comentaba un poco, Álvaro, ¿no? El momento en que pensáis en el canal, me parece una decisión brillante. Es que cuando lo ves es obvio, ¿no? Estas cosas que cuando te lo dicen, oye, pues tiene que ser en Whatsapp. Pues claro, ya, pero todos hubiéramos hecho otra cosa porque para que sea obvio la decisión es buena. Pero una vez hecho eso, también yo creo que habéis hecho una cosa muy guay relacionada con esa conexión a lo mejor que estáis viendo de los usuarios de que Lucía es mi amiga, que es el, a menos a mí me flipa, el diseño del personaje, ¿no? O sea, Lucía tiene una personalidad, Lucía tiene un tono, Lucía tiene hasta un avatar peculiar, o sea, lo ves y dices es Lucía. Creo que Javi aquí seguramente no, has estado tú muy involucrado. Cuéntanos un poco esta historia. Justo, a mí cuando Álvaro y Carlos me vienen al principio con el proyecto, el proyecto se llamaba Chatify, bueno, que tenía un nombre que tiene su gracia, ¿no? Y está bien, pero es verdad que en aquel momento ya nos autolimitaba mucho y no era parte de la realidad porque era una descripción funcional medio molona de una parte del producto que era el chat, pero también Lucía ya en aquel momento sí que hacía la parte de transcripción de audios que para mí me parecía, me parece una de las killer applications, que era algo que todo el mundo, bueno, pues que te ayudaba a poder leer, no tener que escuchar el tema de los audios, que yo creo que es algo que generalmente a la gente no le gusta escuchar audios, ¿no? Y entonces, bueno, de primeras ya nos parecía un poco autolimitante y luego por otro lado, al final cuando pensabas en el contexto de uso, tú si miras en tu WhatsApp, lo que tienes normalmente son nombres de personas, ¿no? Y nombres de personas que normalmente son amigas tuyas o gente conocida tuya, ¿no? Entonces, un poco pensando sobre eso, dijimos, joder, si somos capaces de crear un producto que humanifique esa tecnología, pues creemos que vamos a ir en una dirección mucho más adecuada que simplemente si nos quedamos en un aspecto muy técnico o muy funcional, ¿no? Como puede ser el propio ChagPT, ¿vale? Y a partir de ahí, pues dijimos, bueno, pues vamos a pensar en diferentes escenarios, ¿no? Y entonces empezamos a pensar en el tema de los nombres, que al final yo cuando me metía en mi WhatsApp lo que veía eran nombres de personas, y dijimos, bueno, pues pensemos en nombres, nos hacía gracia, obviamente, quizás es un poco evidente, pero bueno, nos hacía gracia el tema de que terminara en IA, por aquello de que tenía inteligencia artificial y entonces hicimos un listado de nombres que terminaban en IA y bueno, pues básicamente creo que los finalistas fueron tres, que eran Sofía, Lucía y Matías y bueno, pues Sofía, la verdad que Matías lo descartamos fácil, rápidamente, entonces nos quedamos con Sofía y Lucía. Sofía nos gustaba mucho también porque es la diosa de la sabiduría y bueno, pues era un nombre también que de alguna manera podías contar una historia detrás, pero Lucía nos parecía un nombre más acertado primero porque te permitía jugar con el tema de cambiar la C por la Z y entonces hacer el juego de luz con IA, entonces como que la IA te arroja luz y te ilumina, por otro lado, la diferencia del nombre común que es Lucía con C, y luego por otro lado en mi caso también yo me acordaba mucho, tú sabes que a la hora, no sé si eres padre o no, pero yo cuando soy padre de Martín y Elisa los dos niños y me acuerdo que a la hora de elegir nombres me fijaba mucho en poner un nombre o no en función de las personas que yo conociera, pero al final quieras que no, siempre lo asocias un nombre a la personalidad de la persona que tú conoces, igual resulta que has conocido un petardo que se llama Eduardo y ya nunca más quieres poner a nadie Eduardo porque te recuerda a esa persona. Yo en mi caso cuando nos imaginábamos en Lucía como producto pensamos, oye, queremos que sea alguien servicial, muy inteligente, curioso, generoso, con ganas de ayudar, con ganas de compartir, bueno, con todo este tipo de habilidades que creemos que tenía Lucía, ¿no? Y a partir de ahí siempre me recordaba una compañera de la universidad que era, pues que personificaba perfectamente exactamente todos estos valores, ¿no? Que era una chica, Lucía Álvarez, se llama, gallega, que toda mi promoción de mi carrera y yo creo que de los tres o cuatro años después la conoce porque era la chica que mejor apuntes cogía de toda la universidad. Entonces, era capaz, primero, no faltaba nunca clase y luego sintetizaba muy bien las ideas de los profesores y hacía unos gráficos preciosos. Entonces, todo el mundo estudiaba con sus apuntes, Y era tremendamente conocida porque todo el mundo fotocopía sus apuntes y los estudiaba con ella. Y bueno, pues me acuerdo que cuando estábamos pensando en números me acordaba mucho de Lucía y dijo, oye, qué bonito homenaje de alguna manera devolverle ese favor que nos hizo a tantas generaciones de ICADE, que es donde yo estudié, con sus apuntes, y poder ponerle el nombre de esta persona. Y de hecho, el día que lanzamos, me acuerdo que le escribí, la busqué por LinkedIn y le escribí y le dije, oye, Lucía, que sepas que una parte del motivo de que se llame así es por todo ese maravilloso trabajo de generosidad que hiciste durante la carrera con tantos estudiantes. Y bueno, pues eso es un poco la historia detrás del nombre y la verdad que yo creo que estamos bastante contentos porque, bueno, porque es verdad que la gente lo reconoce de manera muy rápida. También el avatar que hicimos, pues un avatar obviamente creado con inteligencia artificial, donde, bueno, pues básicamente el prompt que le pusimos es, queremos una persona inteligente, curiosa, de ahí sus ojos tan abiertos, divertida, generosa, al estilo Pixar, ¿no? porque queríamos que de alguna manera fuera humana pero que claramente la gente entendiera que no es una persona sino que está hecho por ordenador, ¿no? Que es un poco como, Lucía, tampoco queremos engañar a nadie y queremos, bueno, pues dar una impresión que no lo es, ¿no? Entonces, bueno, pues de aquella manera lanzamos el avatar, mejor o peor, luego de hecho teníamos como varios finalistas, lo circulamos entre la familia y los amigos y bueno, pues al final salió el que es a día de hoy. Es verdad que justamente ahora estamos en un proceso de pensar si evolucionamos un poco el avatar porque yo creo que nos ayudó para salir pero ahora justamente creo que para cuando salga este post, bueno, pues ya va a haber una serie de cambios a nivel de identidad visual, identidad gráfica porque primero hemos tenido tiempo para poder desarrollarlo y trabajarlo y segundo porque creemos que la nueva identidad que vamos a lanzar pues va a reflejar mucho mejor los valores o bueno, pues un poco la filosofía que tenemos dentro de Lucía, ¿no? De simplicidad, de sencillez, de facilidad, universalidad, creo, creemos que el nuevo diseño que vamos a lanzar que estamos a puntito ya pues reflejará mucho mejor todo esto sería de valores y de principios que tenemos en el propio producto. Oye, qué chulo. Estaré pendiente de esto pero sí que es verdad que me he dado cuenta que últimamente no sé cuándo pero sí que habéis metido no sé si nuevas identidades, ¿no? Pero sí que es verdad que desde Lucía puedes como elegir, ¿no? Sí. Lanzamos lo que llamamos Lucía y sus amigos. Al final era un poco Lucía es, te puedo hablar de cualquier cosa y hace conversaciones buenas en casi cualquier tema pero sí que teníamos a, lanzamos con una hipótesis y luego nos demostró otra cosa, ¿no? Pero sí que teníamos esa curiosidad de ver cómo interactuaba la gente, ¿no? y cómo reaccionaba la gente pues a tener otro tipo de personalidades ahí para poder charlar. El objetivo y lo mencionaba un poco antes, Es esta idea de la tecnología es muy chula, tenemos que trabajar mucho todavía en que la gente entienda todo el poder que esta tecnología tiene para ellos. Y yo no estaba súper convencido pero digo, bueno, vamos a intentar gamificarlo un poco, vamos a intentar meter personajes divertidos que hagan que la gente pues oye, tenga conversaciones más largas, la apruebe, descubra nuevas ideas, etcétera y vemos cómo al final pues cómo la gente va evolucionando, ¿no? Lanzamos varios, una combinación de personajes divertidos con personajes útiles y lo dejamos la gente que probara, que la gente jugase y un poco la sorpresa vino de que, bueno, yo pensé que habría mucha más gente jugando y la realidad es que la gente inmediatamente saltó a los personajes más útiles. La amiga, que es una persona que te escucha incluso más que Lucía, el profesor, que es una persona que te explica todo y te lo razona mucho más. Entonces, vemos que hay esa necesidad, ¿no? De esa conexión y esa necesidad también de utilizarla como una herramienta que es maravilloso, que es justo donde queríamos estar, pero de nuevo fue un poco una sorpresa, lo lanzamos para experimentar, para aprender y fue una sorpresa agradable que nos llevamos. También luego podemos lanzar muchos nuevos y es muy divertido. Sí, Álvaro, para que los usuarios que nos estén escuchando o viéndolo sepan cómo activarlo, es muy sencillo, simplemente a Lucía le tienes que poner la barra amigos y a partir de ahí te sale un menú desplegable donde te aparecen diferentes perfiles. Esto lo configuramos a nivel System Prompt, tú le configuras en función del amigo que tú eliges cuál es el tipo de personalidad que quieres que te respondan y es muy curioso jugar con la misma pregunta y ver las diferentes respuestas cómo las dan. Yo en mi caso soy muy fan del profesor, como decía Álvaro, porque solamente este verano, por ejemplo, que estuve viajando al extranjero, me pareció la mejor guía turística que he tenido nunca porque estaba continuamente preguntándole cada vez que iba a un sitio, oye, estoy, fui a Japón y estaba, pues estoy en Kioto, en el templo, no sé qué, explícame los motivos o explícame por qué la gastronomía japonesa es tan diferente a la gastronomía española, las diferencias y la verdad que da unas explicaciones brutales y fue un gran compañero de viaje y un gran turista que quizás es un tipo de respuestas diferentes al que puede ser Lucía que por configuración, por ejemplo, pues le hemos dado para que sea mucho más concisa, mucho más breve en las respuestas, mucho más al grano que te dé la misma información pero de una manera mucho más sintética porque entendemos que la mayoría de los casos de uso van a ser en movilidad, estoy en el metro, de camino a casa, quiero una pregunta, quiero una respuesta rápida y por eso te damos este tipo de preguntas, pero también la flexibilidad para aquella persona que quiera una respuesta más desarrollada también le puedes decir a Lucía desarróllame más la respuesta o explícamelo en más detalle y te lo hará o le puedes configurar esta personalidad para que de manera constante siempre te responda con ese tipo de personalidad. Qué chulo. Yo cuando lo vi me pareció muy curioso encima, bueno, tenéis algunos casos, ¿no? ¿No os acordáis si alguno de Quijote o algo? Sí, me pareció muy curioso. De lo que habéis hecho... Teníamos un número gracioso que fue el de Torrente que no lo llevamos a ponerlo. Porque la mayoría de nuestros usuarios están fuera de España entonces probablemente pues Torrente fuera de España no tenga tanto conocimiento. Bueno, y porque terminarían bloqueando en la mitad las respuestas. Cogía la personalidad muy bien. Cogía la personalidad demasiado bien a veces. Oye, eso es lo que lo venía. Qué chulo. Oye, tú sabes, bueno, no sé cuánto de técnicas de audiencias, luego si quieres lo podemos editar, pero la idea que está detrás de personalidades, ¿no? Tú sabes que los modelos de lenguaje están al final entrenados con... simplificando casi todo el texto que hay en internet a día de hoy, ¿no? Entonces, si haces testes de personalidad, hay un montón de papers que se están publicando al respecto ahora sobre la personalidad que tienen los modelos o no tienen los modelos, lo que ves, lo que ves es que más o menos estos modelos tienden a tener la media de la población, ¿no? Oye, pues he cogido una personalidad súper neutra, ¿no? Y poco para lo que íbamos al principio de que a nosotros nos importaba que Lucía tuviera una personalidad. Nosotros no queremos que Lucía sea una media de la población, lo que queremos es que Lucía tenga una personalidad propia y es algo que nosotros trabajamos y lo que hacemos es intentar, pues, traer a la superficie dentro de todo ese conocimiento que tiene el modelo la personalidad específica que nosotros queremos y eso lo hacemos para un Lucía, un genérico que fomenta la conversación como decía Javi y luego otro tipo de personalidades, ¿no? Pero esa idea de, oye, el conocimiento está ahí y la personalidad de Torrente está ahí porque se han estudiado todos los textos que hay de Torrente, simplemente lo tenemos que traer a la superficie de lo que es el modelo que me parece una idea, o sea, me parece bonita, ¿no? Esa idea de poder traer personalidades a las respuestas. La verdad que mola mucho. Ya que hemos entrado aquí, más allá de Torrente, que a mí me flipa, yo reconozco que soy un fan entonces me ha hecho mucha gracia porque me lo he imaginado, me he imaginado qué cosas te dice. Y con lo que has estado comentando Álvaro, cuéntanos un poquito cómo se construye, Lucía, como producto, es decir, porque al final hacéis uso, ¿no? De LLMS existentes, pero le metéis una, vuestra capa de tecnología, ¿cómo habéis construido el producto? Sí, o sea, al final, otra decisión que tomamos muy al principio y muy deliberada también, que vi un poco sobre eso, de hecho al respecto, es esta idea de, nosotros tenemos que tomar la decisión de, ¿no? Si competimos la vía tecnológica, nos metemos directamente a competir, a intentar hacer un modelo de lenguaje grande, intentamos hacer, o competimos la otra, ¿no? Entonces, tenemos esta hipótesis fuerte y lo que estamos viendo es que es un mercado que evoluciona extremadamente rápido, incluso a pesar de estar todo el día dedicado a esto, somos incapaces de predecir dónde va a acabar la curva, que lo que hoy es extremadamente complicado de hacer, llámalo, por ejemplo, meterle en memoria externa a un modelo en tres meses es extremadamente sencillo y la mitad de las empresas de Y Combinator no tienen nada que hacer porque era su problema, dijimos, ostras, no vamos a ser capaces de nosotros ser los que estemos empujando esa nueva ola, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tomamos? Es la decisión de vamos a intentar surfear la ola, ¿no? Entonces, pensamos y diseñamos un modelo de negocio y un producto que lo que nos permite es estar siempre en la cresta de la ola intentando coger lo último de la última tecnología, ofreciendo un servicio a los usuarios, pero centrándonos en aquella parte donde podemos ser nosotros más competitivos que en nuestro caso era la distribución, ¿no? Entonces, esa fue la primera decisión súper deliberada que hicimos y que creo que nos ha funcionado muy bien y que es donde seguimos. Nosotros hemos hecho pruebas de todo lo que es tecnológicamente avanzado, hemos hecho pen-tuning, hemos hecho per-continuous training, hemos hecho un montón de ese tipo de cosas que la gente considera avanzado, pero que creo que no están y va a ser una pregunta que hablemos luego seguro, listas todavía para llevar a producción y llevar a escala, ¿no? Entonces dijimos, bueno, pues vamos a coger lo que sabemos que funciona y lo ponemos delante del usuario. Eso en concreto a día de hoy lo que es, es una serie de modelos fundacionales que en este caso la mayoría son GPT, pero hemos integrado y probado casi todos los otros modelos que están disponibles, una capa intermedia de infraestructura que no es sencilla para soportar los volúmenes actuales, nos tienen que hacer muchos malabares, infraestructura de redireccionamiento, optimización, etcétera, y luego una capa de canales que a realidad son WhatsApp y Telegram y podrán venir más canales para el futuro. Es un poco la arquitectura, ¿no? Pero lo que hacemos es la parte cara, la parte más complicada de montar, que sean los modelos fundacionales, utilizamos lo que nos ofrecen otros proveedores. Un poco, es un poco como lo tenemos pensado y es una decisión diseñada para poder mantenernos en la cresta sin tener que invertir pues millones. el otro día se levantaba la ronda de Pay, de Inflex, uno de nuestros competidores, 1,3 billion, de los cuales estos cientos millones nos va a tener que gastar en tarjetas gráficas. Tarjetas, sí. Nosotros, eso no es un juego que nosotros podamos competir en este momento ni queramos competir en este momento. Sí, aparte de lo que has dicho, todos los grandes players que están trabajando en el LMS levantan billions en todos los competidores en Europa y en Estados Unidos. Es decir, es una guerra muy fuerte que si quieres jugar tienes que entenderla muy bien y tener la capacidad. Mira, estás al ananza Javi pero a lo mejor conoces mejor el panorama. Javi, ¿tú crees que en España tenemos capacidad a nivel Venture Capital, a nivel Recursos, para meternos en una guerra así? ¿O ya el hecho de estar en España nos limita por acceso a capital? Bueno, yo creo que esta guerra es nuestra visión y un poco lo hemos compartido muchas veces. Es que el tema de los modelos de lenguaje natural al final va a ser algo similar a lo que pasó con el Cloud Computing. Es una industria gigante, multimillonaria, pero que al final van a ganar tres, cuatro grandes players. Y en Cloud Computing pues ahí tienes a Amazon, ahí tienes a Google, ahí tienes a Microsoft y es una industria gigante pero dominada por tres o cuatro grandes players porque requiere una capacidad de inversión en CAPEX que excluye al 99,99% de las empresas. Nuestra visión es que el tema de los modelos va a ir un poco por ese camino, va a haber tres, cuatro grandes empresas que tengan sus propios modelos fundacionales y el resto, que es muy grande, va a estar repartido en aquellas empresas que sean capaces de crear una capa de valor encima de esos modelos de lenguaje natural. Entonces, esa es un poco la decisión y yo creo que desde España por la tipología de compañías que estamos haciendo y demás, lo natural es que la gran mayoría de las empresas que nazcan nazcan más en la capa de la aplicación que en la capa de infraestructura o de modelo fundacional. Dicho esto, pues me encantaría que me estuviera equivocando y de hecho me consta y Álvaro conoce bien también, hay gente en Barcelona por ejemplo que están trabajando en temas de modelos fundacionales a nivel de investigación y universitario y demás, o sea que ojalá que esto que no sea como yo lo digo y que realmente desde España seamos capaces de crear una pieza de modelo fundacional pero bueno, nuestra apuesta por decirlo así ha sido más la de enfocarnos desde el principio en la capa de aplicación y de intentar buscar un caso de uso con un mercado ya real que no la de construir una tecnología y apostar todo a entrenar un modelo que igual dentro de X meses cuando lo saquemos pues ha quedado totalmente desfasado porque ha habido alguien con mejor funding y con mejores recursos que ha creado algo que deja totalmente desfasado lo nuestro y al final si lo piensas eso tiene consecuencias súper graves para el negocio porque tú al final te acabas de gastar carácter 20 millones en entrenar tu propio modelo y de repente GPT-4 mucho mejor cogiendo personalidades GPT-4 es mucho más estirable mucho más le puedes reducir a más las personalidades que haces como negocio asumes el Sankos y dices oye acabo de invertir 20 millones en algo que ya no está actualizado o sigues tirando con eso y pierdes la ventaja competitiva entonces ahí un poco también lo que cambió mucho el mercado fue cuando Llama se filtró o Lama se filtró la versión open source de Meta la versión 1 no era demasiado potente pero abrió el mundo de los open source a ponerse al día y a salir un montón de proyectos y quizás la única excepción a lo que dice Javi obviamente es una cosa que hemos discutido mucho es igual salen pequeños modelos super optimizados a partir de Llama etcétera de open source que resuelven casos de uso en concreto pero el mundo de los generalistas se filtraba el otro día el número de parámetros que tiene GP4 nadie puede permitirse entrenar un modelo con esas dimensiones entonces es una competición que no vamos a jugar nosotros y que ojalá nos equivoquemos y que alguien gane en España pero no lo vemos el otro ya escuchaba que ya es complejo incluso teniendo mucha pasta ser capaz de adquirir todas las tarjetas que te hacen falta un problema incluso de suministro que te metes en algo muy complejo ligado con todo esto Álvaro nos contó un poco la infraestructura cómo se le da sobre estos utilizas estos modelos fundacionales y cómo le dais toda la magia que tiene Lucía porque yo uso ChatGPT y no me responde como me responde Lucía no tiene tanta gracia sí a día de hoy hemos hecho pruebas con Funtuning pero a día de hoy es mucho trabajo en la parte del System Pro y cómo somos capaces de una manera condensada y condensada es importante hablaremos luego de los retos de esta escala pero cómo de una forma condensada somos capaces de darle esa personalidad a Lucía cosas que están viniendo para el futuro bueno pues versiones más personalizadas todavía más Funtuneadas diferentes modelos en función del tipo de preguntas piensa que al final pues oye no quieres responder siempre igual o no quieres tienes que tener diferentes habilidades pero a día de hoy sobre todo esa personalidad esa magia de Lucía viene de la parte del System Pro Vale, genial y hay algo tecnológico o sea que os haya resultado particularmente complejo que suponga un reto tecnológico que haya resuelto y que no sea tan evidente porque suele pasar muchas veces con estas cosas que hay algo que no es tan evidente y luego te lo encuentras y te deshustias la gestión de volúmenes al final algo que no es tan anticipado desde el principio o sea nosotros internamente además tenemos esa tradición de lo que llamamos los Twitter demos hacer Twitter demos y cogerse LandChange que es una librería para hacer cosas de inteligencia artificial y hacer una cosa que queda muy chulo para ponerse un vídeo en Twitter muy sencillo muy divertido muy fácil tener que gestionar eso cuando tienes millones y millones y millones de usuarios es cuando no escala y aprendes un montón de cosas y desde cómo desbloquear capacidad hemos tenido momentos en los que y pido perdón si algún usuario de ese momento nos está escuchando donde no respondíamos a mensajes por la tarde porque se despertaba Latinoamérica y estaban los españoles también usándolo y no teníamos capacidad de responder hasta cómo hacerlo de una forma económicamente sostenible entonces la capacidad la optimización la gestión de esos volúmenes quizás ha sido el mayor challenge tecnológico o desafío tecnológico que hemos tenido que afrontar luego hemos tenido que aprender un montón de ingeniería de prom engineer para poder optimizar la personalidad para poder sacar la personalidad pero sobre todo yo creo que para mí ha sido la parte de volúmenes de una forma económica y sostenible y poder llevar cosas a producción que parecen novias cuando lo haces para un usuario pero cuando lo tienes que hacer para millones es casi imposible y yo creo que una de las cosas que me encantó desde el principio también desde el punto de vista tecnológico es esa decisión desde el día uno de ser agnóstico al modelo y al canal y construir una serie de plataformas que estuvieran totalmente desacopladas de los diferentes modelos porque hoy Lucía te contesta con un modelo X por ejemplo el tema de las imágenes cuando lanzamos la primera versión de imágenes estábamos utilizando un modelo que era el de Stable Diffusion de hecho el primer prototipo si no me equivoco Álvaro creo que estábamos utilizando otro modelo de ¿cómo se llamaba? el de OpenAI de generación de imágenes Dalí Dalí exacto estábamos utilizando Dalí luego cuando salimos a producción decidimos hacerlo con Stable Diffusion y recientemente lo hemos cambiado por Kandinsky que es otro modelo entonces para nosotros esa decisión de ser multimodal y agnóstico al modelo a nivel tecnológico pues obviamente no es sencillo crear una plataforma que esté bueno desacoplada pero que creemos que nos da mucha más flexibilidad y nos permite escalar y crear un producto que sea mucho más potente a futuro porque bueno pues esto como avanza a una velocidad increíble pues nada nos dice que en el futuro pues puede haber un modelo mucho más potente que el que estemos utilizando en la actualidad y queríamos ser ágiles y bueno y rápidos a la hora de poder intercambiar modelos y me pasa lo mismo con la parte de canalidad como bien has dicho salimos centrados en en whatsapp y yo creo que tardamos unas pocas semanas en lanzar otro canal en lanzar también en telegram porque hay determinados mercados o determinados segmentos de audiencia que también que se sienten más cómodos en telegram y bueno pues ahora mismo Lucía te responde en cualquiera de los otros de los dos canales entonces para nosotros era muy importante bueno pues desde un punto de vista tecnológico ser construir esa plataforma que fuera multimodal y multicanal lo habéis hecho genial con esto que habéis dicho me entra la duda si yo cambio el modelo el System Prom cambia mucho para conseguir el mismo resultado o sea entiendo que hay como una capa de abstracción para conseguir el mismo resultado hay que hacer un montón de trabajo para que dos modelos distintos den una persona similar hemos hecho herramientas internas de hecho en la que tenemos ahora en la que puedes poner el modelo que tú quieras por detrás y tenemos un mogollón de preguntas que automáticamente se las lanzamos y vemos como ajustando los System Prom te van dando una personalidad similar de hecho no es solamente curioso y a veces ni siquiera podemos explicarlo pero somos multimodelo y somos multiproveedor tenemos múltiples proveedores a la vez y a veces que ni siquiera el mismo modelo en dos proveedores distintos nos sacan respuestas similares entonces hay un montón de trabajo ahí hay un montón de horas que le echamos a optimizar ese tipo de cosas y Álvaro yo ahí le digo que Álvaro es el domador del modelo el que le toma y ha metido muchas horas de mucho trabajo para que Lucía tenga esa personalidad específica que tiene hoy y no solo eso que la mantenga sobre el tiempo es uno de los desafíos al final si has jugado con los modelos ves que cuando le metes una personalidad cuando la conversación va creciendo la personalidad se va disolviendo y vuelve más a esa media que te decía antes de la población cómo consigues que mantenga la personalidad sobre el tiempo es algo que también le hemos tenido que dedicar bastantes horas la verdad que es un reto cuando empiezas a pensarlo lo tipo algo tan simple como un chat de Whatsapp que hace cosas luego mola ver toda la complejidad Álvaro te quería preguntar también te lo comentaba los dos antes de grabar yo uno de los retos o las cosas que estoy viendo en el mercado es ahora que pasa un poco el hype ha habido un hype enorme con esto en la IA generativa sigue habiendo hype pero yo creo que ha reducido un poco yo lo que sí estoy viendo es lo complicado que es montar proyectos de esto que vayan a producción porque empieza a pasar cosas para determinadas aplicaciones tiene que haber revisión y demás ¿cómo ves tú que lo estáis haciendo vosotros? ¿cómo ves tú que es llevar proyectos a producción a gran escala basados en IA? es un desafío bonito pero es un desafío porque al final no lo hemos hecho nunca antes Dpt literalmente no existía un año atrás entonces como te decía poner una Twitter demo y demostrar que bien contesta o resume una encuesta de satisfacción GPT es muy fácil pero igual has hecho 10 demos y has cogido la que quede bonita cuando eso lo tienes que llevar a producción necesitas constancia no necesitas que las respuestas sean constantes sobre el tiempo y eso requiere un trabajo que muy poca gente a día de hoy ha podido llevar todavía a escala pero es un tema de tiempo lo iremos resolviendo y si lo piensas al final un modelo de lenguaje no es otra cosa que un modelo estocástico que puede salirte diferentes probabilidades y diferentes outcomes entonces que el resultado sea siempre que tú necesitas es donde está la complejidad y donde está la dificultad y luego hay un tema muy grande o dos temas un tema muy grande de capacidad el sector en general la industria en general ha estado lo decías antes meses de espera para tener las tarjetas no importa cuánto grande sea tu empresa bueno pues eso como consumidores al final ha sido una restricción yo tenía que coger el teléfono y llamar a la opinión y decir oye necesitamos más capacidad tú y todos los demás y no existía esa capacidad ahora se está desbloqueando un poco pero esto también ha sido una limitación para muchos de casos de uso que requerían de esto de forma intensiva no puede llevarlo a todos los usuarios o sea nosotros empezábamos lo bueno y malo que empezábamos con una base de usuarios muy pequeña entonces hemos sido capaces de desbloquear capacidad según la capacidad o nuestros usuarios crecían pero si tú ya eres y no sé cómo están trabajando con ella pero si tú ya eres Spotify tienes millones de DIUs encender el switch no es tan fácil porque no está esa capacidad de disponer en el mercado también de ahí un poco el delay que hemos visto de muchas empresas grandes en ir adoptando esto y luego por último un tema de coste y coste efficiency al final no es barato y si quieres correr muchas cosas las tienes que hacer con GPT-4 y GPT-4 es muy caro el otro día leía un artículo en el Economist que me pareció brillante que decía una consulta a GPT-4 donde dices casi todo el contexto son casi un dólar y medio o dos dólares no lo verifiqué pero era por ahí el número que decían y dice haces 12 de esas a la hora y eso que dices que eres súper eficiente ya te cuesta más que el salario mínimo entre profesional y dices ostras es verdad entonces tener que también esa parte de optimización es complicada entonces tienes un tema de los resultados no son constantes son estocásticos no existe la capacidad todavía para servir a todo el mundo y la gente no tiene experiencia para optimizarlo y eficienizarlo eso hace que no es que haya muerto el hype pero que sí que vaya a llevar más tiempo de lo que realmente esperas inicialmente para que todo esto pueda llegar al mercado de una forma relativamente estable pero yo creo que hay un montón de gente trabajando y que la gente irá resolviéndolo con el tiempo nosotros hemos tenido como te digo la suerte de poder hacer un crecimiento gradual y aprender con nuestros usuarios y algunos usuarios de nuevo perdón les hemos dado mal servicio pero ahora estamos dando un servicio muy bueno y hemos sido capaces de resolver todos estos desafíos y ahora estamos en un sitio muy potente ahora mismo y habéis surfeado muy bien la ola ¿no? cuando ha salido para surfear la estáis surfeando genial ahí seguimos eres un mami más que ola total hablando ya de todo esto conectamos si quieres y aquí te lo lanzo a ti Javi cuéntanos un poco otra acción es decir números de usuarios que están usando incluso si quieres si nos puedes contar un poco la evolución en estos meses que supongo que han ido creciendo los volúmenes métricas ¿cómo ha atraccionado Lucía hasta día de hoy? pues ha sido una sorpresa impresionante y ha sido un tsunami real ¿no? de hecho por contar una anécdota curiosa la noche la noche antes de lanzar de publicar ese post en Linkedin que básicamente fue el lanzamiento por decirlo así fue un post en Linkedin inocente y no muy pensado o sea escrito así tal cual tanto mío como de Álvaro estábamos teníamos un grupo de Whatsapp los tres y decíamos oye ¿cuántos usuarios tendríamos que tener para que esto realmente se convierta en algo serio? porque no dejaba de ser un prototipo y no teníamos muy claro qué iba a hacer y me acuerdo que alguien lanzó una cifra no sé mil usuarios y otro dijo no diez mil es una pasada y bueno pues lanzamos al día siguiente lo dejamos ahí un poco y al día siguiente publicamos y yo creo que a raíz de ese post de Linkedin no me acuerdo muy bien las cifras pero superarán claramente los miles de usuarios registrados que al final que teníamos porque si lo piensas no hay que descargarse un app no hay que registrarse es tremendamente sencillo y eliminamos cualquier tipo de fricción y yo creo que ya al segundo día teníamos claro que aquí había algo importante porque esto es como lo del product market feed si dudas si has alcanzado es que no lo has alcanzado o lo de si dudas que si estás enamorado o no es que no lo estás porque cuando lo estés lo sabrás pues esto es un poco parecido yo creo que al segundo día teníamos claro que aquí había algo y que habíamos encontrado la tecla de algo potente y bueno pues a partir de ahí empezó a crecer principalmente en España luego dimos el salto a otros países de habla hispana obviamente por compartir el lenguaje a partir de ahí yo creo que un podcast que hicimos de hecho con monos estocásticos con Antonio y con Matías nos ayudó también porque de ahí pues hicieron eco varios medios especialistas y que replicaron a su vez a otros medios y empezamos a crecer en Latinoamérica y básicamente tardamos yo creo que dos meses en alcanzar el primer millón de usuarios lo cual ya era una locura y de hecho hicimos una nota de prensa porque oye en menos de dos meses alcanzar un millón de usuarios pues estábamos a la altura de lo que tardó Instagram en alcanzar su primer millón de usuarios vale que estamos en otro momento y es otras circunstancias pero no deja de ser una cifra impresionante y lo bueno y la buena noticia en ese sentido ahí es que el crecimiento no ha dejado de evolucionar y bueno un poco la cifra que os podemos compartir hoy es que hoy Lucía tiene más de 13 millones de usuarios en todo el mundo principalmente de habla de habla hispana y portuguesa Brasil ha sido una locura y ha sido una sorpresa en Brasil hemos abierto telediarios hemos salido en radio en prensa bueno pues porque los brasileños son muy aficionados a WhatsApp y bueno pues han cogido a Lucía con mucha energía y con muchas ganas así que bueno la verdad que muy orgullosos muy contentos de este volumen el otro día por intentar hacer una comparativa buscábamos cuántos millones de usuarios llegó a tener Twenty que en aquel momento fue la principal red social española que llegó incluso a competir con Meta a los inicios y no sé dónde leía que tenía más o menos unos 13 millones que llegó a tener en pico unos 13 millones de usuarios entonces bueno pues que hoy Lucía pueda estar en 13 millones de móviles pues me parece que es indicativo de que realmente hay un tsunami no una ola es una barbaridad enhorabuena o sea 13 millones es que se dice rápido seis meses no ha sido no ha sido más cinco meses y algo sí seguimos contándote a los días estamos en esa fase de seguir contando días casi internamente yo siempre le digo a Álvaro que mi sensación con Lucía versus con Tiquetea es que un día en Lucía es como un mes en Tiquetea a nivel de cosas que pasan de todo tanto en positivo como en negativo de volumen de crecimiento de todo entonces esto va a una velocidad de nuevas funcionalidades nuevos avances que es totalmente diferente a lo que yo a lo que estábamos acostumbrados antes yo no además entiendo que además de eso el gran volumen de usuarios tracción y demás que seguramente incluso la retención de usuarios o al menos algunos usuarios que claro el uso que le puedan dar a Lucía es mucho más intensivo usado Tiquetea en su día un montón de veces pero usadas cuatro veces al año no no está por desgracia no podemos estar de conciertos todos los días ¿tenéis medida de retención? es decir ¿cómo es el uso medio de Lucía? sí o sea aquí hay un tema nadie sabe lo que es una retención buena en una industria nueva entonces lo estamos todos descubriendo sobre la marcha lo que sí que sabemos es que estamos en línea con con los competidores principales eso estamos todos intentando descubrirlo y aquí un poco el desafío lo que comentábamos antes el desafío fundamental al que nos tenemos que enfrentar es a que la gente esto es una tecnología súper poderosa le estamos dando a la gente Ferraris y la gente tiene que aprender como Ferrari y es nuestro trabajo como líderes ahora mismo en la industria el educar a estos usuarios y el enseñarles y el descubrirles todo el potencial y un poco me gusta mucho la comparativa que has hecho con Tiquetea a mí me gusta mucho esta idea de oye los productos hay productos que utilizas una vez en tu vida dos veces idealista lo miramos todos todos los días bueno queremos comprar todos el super chalet que tal pero para realmente comprar una casa lo usas una o dos veces en tu vida clickars lo compras una o dos veces tres veces que te compras un coche Airbnb un par de veces al año los conciertos una vez al mes y luego hay productos que los quieres utilizar varias veces al día y Lucía está la belleza que tienes que está en esa categoría de que es un producto que te puede solucionar en la papeleta o te puede ayudar en muchos momentos del día y nuestro gran desafío es introducir esos hábitos diarios en la gente cuál es ese problema que te resuelvo todos los días para que tú sigas volviendo y sigas queriendo volver a utilizar Lucía entonces a nosotros empezará una fase súper bonita de vale pues hemos crecido ahora vamos a empezar a educar a usuarios educar en el buen sentido oye es hacerle descubrir los casos de uso que les podemos resolver y cómo le podemos ir ayudando pero bueno esto es una cosa que vamos trabajando sobre el tiempo los ratios que tenemos a día de hoy son buenos hemos tenido eternas discusiones con inversores con stakeholders para decidir cuáles son nuestros ratios de retención que deberíamos medir creo que más o menos ya estamos ahí estamos más o menos en la industria y ahora lo que tenemos que hacer es seguir desarrollando eso para que los usuarios entiendan que esto es una cosa que les soluciona un montón de veces al día problemas un poco nuestro nuestro norte estar ahí lo que quería compartir si queréis es que sí que vemos una gran diferencia entre los usuarios que simplemente hacen un par de preguntas y en muchos casos incluso se frustran porque piensan que es un Siri o que es una Alexa y no se dan cuenta realmente del potencial que hay yo más allá que decía Álvaro de un Ferrari yo pensaba más en un cohete entonces tienen un cohete que les puede llevar a la luna pero hay que enseñarles hay que educarles todo el potencial que tienen y lo que vemos es que los usuarios que realmente les hace clic Lucía es aquellos que de alguna manera se dan cuenta que Lucía sabe sobre su afición en concreto y si una persona pues imagínate y yo lo he visto esto mucho por ejemplo con amigos míos o conocidos míos o mis padres mi madre el día que se dio cuenta que Lucía sabía de plantas y que Lucía le podía ayudar a dar consejos en cómo cuidar sus geranios o cuándo hay que plantar los tomates pues realmente le dio mucho más valor a Lucía o si realmente tú tienes una afición por la literatura o por el cine o la fotografía o la arquitectura Lucía probablemente sea capaz de tener una conversación bastante profunda sobre tu propia afición pero la gente no se da cuenta de eso y simplemente se queda en un plano de preguntas muy básicos de oye ayúdame a entender esta palabra o cuéntame un chiste o qué tiempo hace hoy en Madrid pero sin embargo si te gusta la arquitectura y quieres que te hable sobre la importancia de Le Corbusier a principios del siglo XX y por qué su arquitectura fue muy influyente pues Lucía te va a poder dar una respuesta bastante entonces lo que animo a las personas que estén entrando a Lucía a aquellas que tengan una afición muy concreta que la prueben a Lucía en su afición ya sea arquitectura literatura filosofía jardinería o religión da igual porque Lucía probablemente se pueda convertir en una gran compañera y en una gran conversadora de tu afición y ahí es donde vemos que los índices de retención se disparan nuestro objetivo es que me gusta mucho el ejemplo es mi hija o tu hijo creo que tuvo un comentario similar estamos hablando de algo y no sabía lo que era y le digo no pasa nada que lo buscamos en Google y me dijo ¿qué es Google? es donde busca las cosas y dijo no hombre se lo preguntó a Lucía entonces para ella ha naturalizado ya la Lucía es tan natural en su cabeza es oye tengo una duda quien me la resuelve o quien me la explica o quien me cuenta un cuento puede ser Lucía entonces lo que queremos llegar a ese nivel de que la gente lo entienda que es que podemos sustituir muchas de las otras sitios donde tienes que ir de una forma personalizada mucho mejor y lo puede hacer Lucía es como nuestro ahí es donde queremos llegar claro y eso es también una propia educación que hemos hecho nosotros si lo piensas nosotros a la hora de utilizar Lucía yo me acuerdo por ejemplo el tema de Google yo me acuerdo cuando al principio salió Google la gente utilizaba Google con una forma de lenguaje bueno pues humano diferente y decías quiero comprarme unos zapatos para niño negro y ponías todo eso en Google ahora la gente ya entiende que si quieres quiero comprar un zapato negro para niño en Google lo que pones es zapato negro Madrid barato y buscas entonces de alguna manera has aprendido a cómo tienes que interactuar con Google pues con todos los modelos de inteligencia artificial también nos tiene que pasar un poco de eso entonces por ejemplo otro de los casos que podemos ver con Lucía es como pedirle que te ayude a contarle un cuento por la noche a tu hija pero más allá de pedirle un cuento cuando viene la gracia es decir oye no le voy a pedir simplemente que me cuente un cuento para meterlo en la cama lo que le voy a decir es voy a hablar con mi hija y vamos juntos a crear un cuento y pedirle a Lucía que nos ayude a elaborarlo entonces yo en mi caso con Elisa le digo oye venga de qué quieres que te cuente un cuento esta noche pues de una niña que cogía un cohete y se iba a la luna y descubría yo que sé un lago de unicornios venga pues con eso vamos a pedirle a Lucía que nos alabore un cuento y que tenga una moraleja y no sé qué y Lucía pues te desarrolla todo eso entonces yo creo que hay como todavía mucho mucho por educar mucho por enseñar a entender cuál es el verdadero potencial de este tipo de herramientas chulísimo mira que yo sentía que sabía usar para exprimir Lucía y me habéis sacado dos casos yo tengo una planta hasta hoy con ella que tiene las plantas fastidiadas unas hojas o sea que luego me ha abierto el whatsapp para luego preguntarle a Lucía a ver qué hago y lo del cuento me ha gustado o sea que que mola porque es verdad lo que ha dicho Javi ¿no? que pues al igual que con Google incluso con Internet hemos hecho una adaptación y hemos entendido que podíamos y no esperar porque evidentemente hemos tardado mucho en transicionar incluso cosas que podíamos hacer online hace tiempo las hemos tardado como sociedad en hacerlas con esto va a pasar lo mismo ¿no? que hay cosas que se pueden hacer ya pero el hábito te lleva a otro lado con todo lo que habéis dicho 13 millones de usuarios te voy a hacer una pregunta que a lo mejor me decís no te lo puedo decir pero ¿cuánto cuesta mantener una infraestructura para 13 millones de usuarios si lo conecto también con cómo pretendéis monetizar o porque ahora mismo Lucía o sea lo mejor de todo como usuario es que gratis o sea me refiero es la bomba y no tengo que pagar nada ¿cómo plantáis monetizar esto? obviamente en algún momento monetizaremos si no no sería un negocio pero no queremos saltar a donde está saltando todo el mundo ahora mismo en la industria que es poner directamente una sustitución estamos en una fase en la que queremos entender dónde podemos generar o qué valor generamos al usuario para luego intentar capturar parte de ese valor pero para nosotros el foco ahora mismo a día de hoy es generar ese valor y entenderlo ¿vale? que puede venir por funcionales avanzadas puede venir por menos límites puede venir por otro tipo de funcionales completamente distintas ¿no? entonces bueno a día de hoy no lo sabemos seguimos explorando empezaremos experimentación testearemos nuevas cosas una de las ventajas de estar en tantos países donde estamos es que podemos permitirnos hacer experimentos y entender cómo podemos darle más valor al usuario y cómo podemos en algún momento capturar parte de ese valor pero es algo que bueno por suerte tenemos funding para y funding americano sobre todo que tiene esa mentalidad de bueno tú genera ese valor para el usuario y veremos en el futuro cómo lo capturamos porque tienes muchos millones de ayuda eso es algo que podrás arreglar en el futuro entiendo que aparte conecta un poco con lo que hablamos de retención tienes muchos millones de usuarios y encima trabajáis la retención y generáis ese hábito y están todos los días entrando ahí evidentemente aparecerán palancas seguro correcto es un poco la mentalidad que tenemos y que hemos llevado desde casi el principio y que es lo que estamos ahora experimentaremos y veremos pero de momento el foco es en generar ese valor para los usuarios mola pues ya tiro conectadísimo con esto para preguntaros cómo os habéis financiado porque bueno 13 millones de usuarios esto cuesta dinero seguro sois unos cocos y tenéis un equipo muy bueno eso también cuesta cuesta dinero ¿cómo os habéis financiado hasta el momento? sí pues tuvimos la suerte desde muy desde el principio contar con un fondo de inversión americano de Silicon Valley y estar liderado por Kevin Kevin Hart que apostó por nosotros y nos dijo bueno vosotros crecer vosotros seguir desarrollando este mercado y han sido fundamentales para nosotros desde esa primera pre-seed que levantamos con ellos que fue pequeñín pues hemos terminado ya hemos cerrado un seed round que anunciamos en junio si no recuerdo incorrecto Javi y acabamos de cerrar también y acabamos de anunciar para cuando se publique el podcast la serie esa de Lucia ha sido ya tres rondas de financiación en cinco meses y medio y si quieres por compartir una anécdota que me parece cuando menos curiosa cuando estábamos en la primera etapa de hablar con inversores era curioso porque cuando hablabas con los inversores europeos su primera su segunda pregunta a todos es cómo vas a monetizar y cuándo vas a cobrar y sin embargo cuando hablabas con los más de Silicon Valley te diría pues las preguntas eran otras cómo vas a crecer y cómo vas a retener y cómo vas a hacer a la audiencia y ahí pues a nosotros Kevin en su momento lo vio muy claro muy cristiano desde el día uno también hemos tenido la suerte que él fue uno de los early investors en empresas como Pinterest o como Uber o como Airbnb y él tenía claro que si estás construyendo una aplicación orientada al consumidor pues la primera batalla es hacerte muy grande muy rápido y ahí si metes la fricción del pago pues probablemente no vas a poder llegar y de hecho cuando lanzamos nosotros Lucía hubo un par de proyectos que lanzaron más o menos en los mismos días el mismo similar con un paywall muy claro desde el principio y bueno pues se quedaron ahí diluyeron porque claramente pagar versus gratis pues la gente prefería ir al gratis entonces bueno pues vamos a ver acabamos de empezar llevamos seis meses igual si esto nos ven dentro de X años pues a ver qué boom ha evolucionado pero bueno pues gracias a Dios hemos tenido bueno gracias al trabajo y al resultado y al esfuerzo pues tenemos ahora la confianza de esos inversores que nos han dado recursos y dinero pues para poder probar en cómo cómo capturar parte de este valor que estamos generando a los usuarios se puede saber las cantidades de las rondas creo que la de verano si eran dos y medio que estaba publicado esta última la última han sido 10 millones de dólares genial y encima entiendo que parte de la gracia lo decís de un inversor americano con capacidad de follow on con bueno con una mentalidad distinta hay también solo este inversor hay fondos españoles o hay business angels de origen español que también están metidos y de hecho por ejemplo nos hace mucha ilusión también que una celebridad a nivel global como es Pau Gasol también ha decidido invertir en Lucía que chulo y un detalle solo esta la ronda esta no ha estado liderada por E-Star E-Star hizo el primer pre-seed luego hizo el seed esta está liderada por Cosla E-Star sigue estando pero Cosla Ventos ha sido quien ha liderado esta última ronda genial y os han ayudado o se me refiero como viene si hay un apoyo como encontráis y estar ha sido fundamental en todo el proceso desde el principio nos han hecho introducciones ha sido fundamental en muchas áreas desde la parte de negocio nos han hecho introducciones que nos han llegado a desbloquear la capacidad que hablábamos antes o sea nosotros desbloquear capacidad por parte de Opinia ha venido desde el nivel más alto o sea de nuestros inversores hablando con Samalman hasta en Meta hemos tenido también este tipo de discusiones y han sido fundamentales la parte de inversión ellos también nos han hecho todas las introducciones que hacían falta cualquier visi del mundo a que necesitáramos llegar ellos han tenido los contactos para hacerlo entonces para nosotros E-Star ha sido fundamental en todo este camino desde el principio han sido muy buenos compañeros o están siendo muy buenos compañeros ¿y cómo dais con ellos? porque lo pregunto muchas veces en España es como que tenemos el complejo salir fuera a buscar inversión estamos aquí y nos quedamos aquí con nuestra mentalidad ¿vosotros ya tenéis esos contactos? ¿fuisteis desde muy al principio afuera a buscar esa inversión de forma consciente? bueno al final obviamente como todo no solo en Estados Unidos es la red de confianza ayuda mucho y el poder conocer previamente a las personas o conocer a gente que conoce a gente ayuda mucho no solo en Estados Unidos no solo en España sino también en Estados Unidos entonces Kevin como decíamos antes que ha sido nuestro primer inversor yo lo conocía tenía buena relación con él de las etapas previas y eso obviamente pues ayudó y luego ya pues Kevin a su vez tenía otra gente que conocía y bueno pues al final vas tirando de relaciones de confianza este mundo el mundo de los inversores es muy complicado porque hay infinidad de proyectos todos los días tienen que decir que no a cientos y cientos de proyectos para decir que a uno que sí pues al final muchas veces lo que puede marcar la diferencia es simplemente que y al principio estás apostando mucho por el equipo fundador tienes clara la idea tienes clara el mercado pero el que va a marcar la diferencia muchas veces es el propio equipo ejecutando esa idea y si conoces a ese equipo o tienes buenas referencias de ellos pues siempre va a ayudar y te van a ayudar pues en este caso pues bueno pues haber conocido previamente obviamente facilito las cosas hola sobre lo que habéis dicho me pareció muy interesante porque le estaba dando vueltas ahora el no salir con un pago el explorar cómo monetizar porque sí que hay como un run run menos en el mercado yo también estoy mucho metido en un mundo de contenidos y demás los últimos años todo ha pasado sobre suscripciones los medios ya tienen suscripciones te suscribes a creadores de contenidos te suscribes a no sé qué y sí que hay una cierta saturación no sé cómo cómo veis esto de que a lo mejor ahora en los últimos cinco años el gran modelo ha sido la suscripción y yo tengo la sensación de que los próximos cinco tendremos que explorar nuevas vías creo que compartimos esa opinión completamente como usuario es aburrido tener que siempre estar quiero o sea prefiero pagarte un one off y seguir usando tu software para siempre pero ese modelo de suscripción es lo que ha ganado el mercado a día de hoy y yo creo que tenemos que innovar la gente no puede seguir aplicando suscripciones una encima de otra entonces hay un poco nuestra obsesión de vamos a explorar vamos a ver dónde generamos ese valor y a partir de ahí nos moveremos pero estoy 100% de acuerdo con con esa asunción nosotros bueno veremos dónde terminamos pero pero no queremos no queremos por lo menos saltar a esa conclusión inmediatamente que sería la decisión fácil que tomar a este momento y decir bueno pues todos los usuarios cinco euros lo que fuera no sé el número o sea hay que innovar con el uso de tecnologías y también con modelos de negocio que el cambio está para todo futuro de Lucía Álvaro si quieres y luego Javi si quieres que apunte también ¿cómo lo veis? y os voy a pedir casi que bola de cristal o sea ¿dónde os gustaría llegar con Lucía? ¿con el futuro? ¿la semana que viene? ¿el mes que viene? por aquí las cosas van muy rápido vamos a poner un año que es como si fuera un siglo en el mundo real por eso yo veo a Lucía creciendo a ser la puerta de entrada para un montón de otros servicios ¿vale? como Javi lo mencionaba un poco antes está esta idea de oye nosotros en los 2000 nosotros el mundo en los 2000 tuvo que poner sus negocios en internet tuvo que abrir sus páginas web luego tuvo que hacer su aplicación móvil tuvo que empezar a vender online yo creemos existe o va a existir una transición también en la que los negocios van a tener que empezar a dejar interactuar agentes a modelos como Lucía interactuar con sus negocios ¿no? entonces lo que yo veo es que habrá asistentes como Lucía ojalá sea Lucía que será en la puerta de entrada para un montón de otros servicios y que no solamente yo te ayude a hacer tu menú semanal sino que te pida las groceries te pida la comida ¿no? no solamente te ayude a planificar tus vacaciones de verano sino que te resuelve tus futuros vuelos ¿no? entonces queremos que Lucía irá evolucionando hacia ese modelo a hacer mucho más asistente mucho más útil para ti hay otras dos vías de evolución que vemos muy claras que es una de la proactividad a día de hoy Lucía tiene dos características es que es totalmente reactiva y que siempre tiene la última palabra siempre tiene la última palabra pone nervioso a muchos usuarios y algún día lo solucionaremos porque tú le dices a Lucía no me contestes tranquilo que no te contesto que te he dicho que no digas nada más que no, que no, perdón que no digo nada más y puedes entrar en un bucle infinito y lo hemos visto y ya pasa pero sobre todo en la otra parte de proactividad creemos que es muy útil ¿no? un asistente no puede ser asistente si no tienes el componente de oye sé que mañana tienes una reunión porque no te ayuda a prepararla sé que mañana tienes esta entrevista revisemos tu currículum ¿qué tal te ha ido la entrevista? después de la entrevista que sea esa misma Lucía quien inicia esa interacción ¿no? esa es la segunda vía y una tercera vía que para mí es fundamental es lo hablamos un poco al principio ¿no? escribir es una interfaz bastante natural estamos todos muy acostumbrados pero si lo piensas la interfaz natural realmente humana es la voz entonces a mí me obsesiona y creo que vamos a ir a hacer un modelo en el que las interacciones agente usuario agente humano van a ser vía voz que al final es mucho más inclusivo mucho más accesible para todo el mundo y ahí es cuando vamos a poder dar el salto a realmente la población global ya no habrá ningún límite ciertos avociscapiales etcétera que te limiten ese tipo de interacciones entonces para mí son como las tres líneas de evolución y quizás las he hecho un poco al revés en cuanto a tiempos pero las tres líneas de evolución que iremos tomando en Lucía sobre esto que ha dicho la voz voz integrada en los canales actuales o al final veremos una Lucía pues como hay un Siri o como algo que pueda ser una app en un dispositivo inteligente o salta a otros canales veremos a canales siempre estamos abiertos y el formato y donde lo pondremos también veremos pero sí que creemos que la voz va a ser la próxima la próxima frontera de hecho la voz y quizás también una cosa que no he mencionado perdona la multimodalidad a día de hoy generamos imágenes pero no dejamos tú si lo piensas al final puedes dividir el problema en cómo interaccionas cómo llega el input cómo llega la entrada qué es lo que le estoy pidiendo y qué es lo que me está devolviendo de vuelta a día de hoy es bastante lineal tienes texto devuelves un audio en otro no pero bueno en otros devuelven devuelves una imagen pero la belleza va a estar cuando a la propia Lucía tú le pidas Javi está de turismo en Tokio y le pide a una recomendación de un restaurante en Tokio y te devuelve la recomendación te devuelve el link para reservar te devuelve la foto del restaurante y de los platos que más se consumen y todo eso en un solo mensaje o te lo habla entonces esa multimodalidad tanto de entrada como de salida es donde el juego se pone mucho más divertido y la capacidad de resolver casos de uso incrementa exponencialmente y toda esa tecnología que hace dos años hubiera sido futuro está disponible y hay muchos como te decía antes Twitter, Demos que lo hacen el problema es llevar eso a millones de usuarios a nuestros 13 millones pero si no es ahora serán tres meses es resolvible entonces a mí es lo que me ilusiona esa capacidad de evolucionar resolver todavía más casos de uso hacer ese cuete todavía más poderoso que a la vez tiene que venir como decía Javi acompañado con vamos a enseñar a la gente a conducir cuete o sea mola lo de vendrá en tres meses en otro momento diríamos tres años o sea que es tres meses hombre un paréntesis pero no sé si has visto la película de Her la primera vez que ves Her en 2011 es como qué chulo la ves ahora y dices ¿cómo hacemos eso? si le quitas el final de la película no quiero hacer spoiler pero si le quitas el final de la película es ¿cómo puedo hacer eso ahora? ha cambiado el mundo tanto en los últimos 12 meses creo que pensar en largo plazo es pensar en unos meses para acá total pues perfecto si queréis mirá encaramos ya parte final hacemos siempre al final una poca desconexión del tema y nos vamos a temas más personales te voy a preguntar Javi tú que llevas mucho tiempo metiendo en emprendimiento si tienes algún gran referente de aprendizaje a nivel emprendimiento que así nos sirva de inspiración a los emprendedores que nos están escuchando sí bueno yo más allá de los obvios y los americanos que todo el mundo opina sí que creo que por ejemplo en España para mí un gran referente de emprendedor que ha creado algo increíble y que sigue haciéndolo es Iker Marcaide Valencia no sé si lo conocéis o no pero por contar su historia Iker ingeniero español de Valencia se va a Estados Unidos a vivir el máster a estudiar el máster en Boston y ahí monta una startup que se llama Flywire en aquel momento que le va tremendamente bien que servía para hacer transferencias internacionales de dinero y le va también como que creo que hace un año o dos años salió a bolsa y bueno es una empresa cotizada en Estados Unidos pero él decidió por motivos personales volver a Valencia y en vez de quedarse mirando al techo o dedicarse a una gestión pasiva pues ha creado pues ha creado todo un ecosistema de empresas con alto valor de impacto y la verdad que está bueno pues para mí es todo un referente y todo un ejemplo inspirador de cómo ese efecto multiplicador de creador de empresas y el otro día por ejemplo charlaba con él me contaba que él es padre de dos niños creo y le habían detectado diabetes a uno de sus niños y bueno pues un padre normal que le detectan diabetes pues diría joder que mal que fastidio voy a buscar voy a buscar el mejor médico a ver cómo le puede tratar al hijo bueno pues Iker creo que está levantando un fondo ahora para específico de bastantes millones de euros para poder invertir en startups que intenten solucionar el problema de la diabetes entonces ese tipo de mindset de voy a crear impacto de manera exponencial pues es algo tremendamente inspirador y que creo que deberíamos más contar para que bueno porque todos los emprendedores españoles nos demos cuenta que tenemos realmente en nuestras manos la capacidad de poder impactar a muchos millones de personas y de ahí mi ejemplo que chulo me parece brutal de hecho o sea conocía Iker te pediré un contacto si lo liamos a contar bueno y más luego montó un colegio para sus hijos a partir del colegio ha montado en Valencia lo conocerán bien ha montado un barrio alrededor de colegio que es el barrio de la Pineda o sea bueno es algo que su mente funciona a otra escala ¿no? y a otro nivel total Álvaro que luego la pregunta también a Javi siempre preguntamos también ¿cómo has tenido que crecer a nivel personal para ir bueno haciendo un poco frente a todos los desafíos que has ido teniendo? pues yo creo que al final es un tema de si lo tengo que resumir en una palabra es relativizar ¿no? cuando cuando sales de la carrera cualquier desafío parece una montaña súper inaccesible y es totalmente justo y es normal pero creo que un poco lo que me ha dado la experiencia tampoco que tenga tanta pero lo que me ha dado la experiencia es esa capacidad de darte cuenta ¿no? de oye bueno si no sé cómo decirlo en castellano if you live long enough it will happen y entonces cógete esos desafíos ¿no? y disfrútalos soy súper deportista me encanta el deporte siempre me han gustado los desafíos entonces cuando te das cuenta que también los desafíos intelectuales y los desafíos profesionales tampoco son tan diferentes y que al final bueno pues igual se pasa mal igual es estresante pero que es parte parte del juego es cuando realmente lo empiezas a disfrutar y cuando bueno pues lo pones en perspectiva ¿no? con mi mujer siempre que me ha ayudado un montón en esto ¿no? es que para mí ha sido clave pero con mi mujer siempre lo decimos ¿no? ¿cuántas llamadas que te pueden cambiar la vida tiene esta semana? pues tres bueno pues son tres no pasa nada las haces y ya está ya veremos ¿no? y al final las posibilidades son infinitas la semana que viene ¿no? entonces ese poner esa perspectiva o poner esa capacidad de relativizar quizá ha sido el mayor cambio fundamental que he tenido y luego lo segundo es también darme cuenta de esa realización de que a mí lo que me gusta realmente lo que disfruto realmente es aprendiendo y aprendiendo se pueden un montón de cosas distintas ¿no? entonces mantener siempre esa curiosidad mantener esa y pues cojamos esto y la hagamos no sé cómo se hace no pasa nada por eso estamos ¿no? aprender es la segunda cosa que quizás más me ha cambiado ¿no? el descubrir pues oye realmente disfruto en esa parte son como mis dos mis dos cambios grandes desde que empecé mi etapa profesional qué buenas reflexiones ¿no? y cuánta realidad ¿no? hay cosas que no puedes controlar y entonces el cómo te enfrentas a ellas pues es lo que marca la diferencia ¿no? hola Javi ¿tú cómo has crecido? que tú también has vivido situaciones intensas bueno pues es una pregunta difícil ¿no? de contestar no te sabría decir sí que creo que la parte de la curiosidad ha sido algo no que ha cambiado sino ha sido algo permanente y protagonista ¿no? el intentar estar curioso aprender conocer y demás y también yo creo que en mi caso una parte importante de humildad de darme cuenta que que sé lo que sé y hay muchas cosas que no sé pero que creo que puedo llegar a la persona que sabe ¿no? entonces darte cuenta que al final no va de tener todas las respuestas sino de rodearte de la gente que te ayuda a responder las respuestas ¿no? e intentar bueno pues por rodearte de de personas que te ayuden realmente a marcar la diferencia ¿no? que si algo aprendido a lo largo de todo este camino también es que esto va de de pocos muy buenos más que de mucha gente haciendo cosas sino de de intentar pues rodearte gente muy concreta pero que sea muy buena y y centrarte y enfocarte en eso entonces yo creo que aquí bueno pues con Álvaro es un lujo poder compartir con él y ver su capacidad de de bueno pues identificar la señal en todo el ruido y centrar ahí entonces bueno pues rodearte de esa gente exponencial pues es algo también yo creo que que he aprendido a lo largo todo este camino y que he visto que realmente es lo que marca la diferencia que guay que buenas reflexiones y consejos al menos con los que nos estén escuchando yo al menos lo hago digo oye aquí hay algo que aprender perdona y por terminar con esto mucha gente confunde esto lo digo me ha pasado varias veces piensa que por trabajar muy duro pues va a tener éxito y al final yo creo que es así o sea hay veces que no va tanto de cuánto trabajes sino de en qué trabajas y con quién trabajas es más importante y si aciertas en el problema que quieres solucionar y te centras más y te centras en pensar cómo vas a resolver ese problema y te rodeas de gente que te ayuda a resolver el problema pues normalmente las cosas saldrán adelante total muy de acuerdo a mí me gusta hablar de buscar la suerte es decir no solo centrarte en ese esfuerzo sino oye pues oye parece una tontería estar en un sector pues que tenga viento de cola por ejemplo lo habéis hecho y además de hacer algo guay es un sector en crecimiento donde hay alegría donde hay brío porque muchas veces y a mí me ha pasado a mí mismo a veces te metes mucho esfuerzo en un sector o en una cosa que ya está para abajo entonces claro tienes que hacer diez veces más esfuerzo para conseguir el mismo resultado entonces buscar la persona adecuada la cosa adecuada el foco adecuado y luego evidentemente burrarte el proyecto te lo pedirá ¿no? o sea por lo general eso ya te lo piden Sí justo el tema de la suerte es muy curioso y de hecho te preguntan ¿qué es más importante? ¿la idea? ¿el mercado? ¿o el equipo? los inversores ¿no? te preguntan ¿qué piensas tú José? más importante o sea es que es complicado yo diría el equipo porque un buen equipo si tiene que cambiar de idea o lo que sea lo hará y buscará la forma ¿no? pero tradicionalmente decían eso o sea yo hubiera dicho eso pero el otro día justo estaba leyendo un tema de Andrisen el inversor y él decía que no que es más importante el mercado y me hizo pensar ¿no? porque al final lo que te decía es el mercado es una dinámica tan fuerte que por muy buen equipo que tengas si estás si lanzas un tienes a los tíos más brillantes pero que deciden crear el próximo láser disc pues probablemente no vayan a lanzar a nada ¿no? entonces como que el mercado y sus dinámicas son muy importantes e incluso más que el propio equipo luego además si encima de acertar en el mercado tienes el equipo correcto probablemente saldrán las cosas adelante ¿no? pero bueno es curioso este tema hay que pensar en estas cosas Álvaro, Javier la verdad que muchísimas gracias por todo el ratito que habéis compartido por nosotros porque sale un mogollón de aprendizajes y también pues una inspiración ¿qué queréis que os diga? a mí me inspira un mogollón ver lo que estáis haciendo en esa gana de comerse el mundo con Lucía de adaptarla a múltiples idiomas los 13 millones de usuarios en 6 meses o sea que a lo mejor es el dato más vanidoso pero es que mola también contarlo hay que disfrutarlo también lo dicho muchísimas gracias enhorabuena y muchísimos éxitos muchísimas gracias a ti por dejarnos estar aquí contigo muchísimas gracias a ti y esperemos que efectivamente hayamos podido ayudar también a inspirar a aquellos emprendedores que nos hayan escuchado y bueno que de aquí surjan más ideas potentes seguro que sí y algún usuario de Lucía seguro que también que alguien que lo jura es muy útil ya os lo digo en serio yo resumo conversaciones si el audio tiene más de X minutos va Lucía seguro eso siempre muy bien estupendo pues muchas gracias y a los que nos estáis escuchando hasta la próxima semana y un fuerte abrazo Chau 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 Chau